Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una deliciosa sangría, una bebida típica española perfecta para cualquier celebración. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juanán. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Media litra de vino tinto, un vaso de zumo de naranja, un vaso de refresco de limón, un poco de fruta, en este caso una manzana y un melocotornadados, un limón y una naranja a rodajas, un par de cucharadas de azúcar y un trocito de canela. Comenzaremos preparando con el azúcar una almíbar, de esta forma se mezclará mucho más fácil con la bebida. Tenemos ya un bol con 100 ml de agua, añadiremos el azúcar y la ramita de canela. Y lo calentaremos durante un minuto y microondas hasta que el azúcar se disuelva. Y una vez tenemos el almíbar frío, solo nos queda juntar todos los ingredientes. Tenemos ya aquí una jarra preparada, pondremos en el fondo la fruta, las rodajas de limón y de naranja, el almíbar, el zumo de naranja, el refresco de limón y terminaremos de alinear la jarra con vino. Remueveremos bien. Y así de rica ha quedado nuestra sangría. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales para que estéis atentos a las novedades tanto del canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo dadle al dedito para arriba, comentadnos que os ha parecido esta receta, también podéis compartirla en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.